El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recuadrador de impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa, yo quiero misericordia y no sacrificio. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podríamos decir que la figura de San Mateo es para nosotros, sin lugar a dudas, es un referente del corazón de Dios, de la actitud de Dios. Ciertamente, creo que al mirar a Jesús, tomar la iniciativa para buscar a quien nosotros no buscaríamos, todo el mundo se hace idea de las personas, se hace idea de los demás, y con esa idea que se hace de los demás, muchas veces vamos teniendo una especie como de concepto del otro, ¿no? Criterio del otro. Y a la luz de ese concepto, de ese criterio, nosotros vemos conveniente el estar o no estar con esa persona, el relacionarnos o no relacionarnos, el tenerla en nuestro círculo o no tenerla en nuestro círculo, el excluirla, o el sencillamente mirarla de lejitos, ¿no? Y de pronto hay personas con las que uno puede decir muchas veces, entre más lejitos, mejor. Menos riesgos obtengo. Y ese es el criterio humano, ¿no? Mire como toda la liturgia de todo este tiempo, el Señor viene hablando acerca de que hay que cambiar de mentalidad. Uno de los, podríamos decir, protagonistas de ese cambio de mentalidad es un hombre muy bueno, un hombre con una muy buena disposición, con una muy buena iniciativa, con una muy buena actitud de búsqueda, que quiere el bien, que quiere lo correcto, es Pedro. Pedro es un hombre bueno, es el típico hombre justo que ha buscado siempre agradar a Dios, que no es un hombre brillante, no es un hombre, pero es un hombre fiel, es un hombre firme, es un hombre con convicciones. Y sin embargo, es curioso como el Señor educa a Pedro y de alguna forma lo va ayudando a que sea mejor. Pedro no es malo, Pedro es bueno. Pero obviamente tiene la historia de alguien que tropieza mucho, comete muchos errores. De todos los apóstoles, aparte de Judas, obviamente, de quien no se... Pues la pluma del evangelista no quiso detenerse en nombrar los errores permanentes de Judas, porque básicamente ese no era el sentido de escribir un evangelio, no es el evangelio de la desgracia del ser humano, no es el evangelio de frustración del ser humano, no, no, el evangelio no involucra eso. Eso no se llama evangelio, porque recuerden ustedes incluso que la palabra evangelio, ¿qué traduce? Buena. Es la buena nueva, ¿no? Entonces es la buena noticia. Es esa buena noticia. El evangelio no está escrito de tal forma que lo que quiera resaltar es el imperio o el triunfo o la imposición de los males que existen en todos los órdenes. No, eso no es lo que busca. Ni siquiera el apocalipsis, que hay gente que mira el apocalipsis de reojo, ¿no? Y lo mira como, es el libro de la maldición o el libro de la desgracia o el libro de la condenación. Y absolutamente nada que ver con eso, nada que ver con eso. ¿Saben qué es el libro del apocalipsis? ¿Saben qué es? El libro de... ¿Perdón? Revelación. Sí, es la revelación. ¿Y qué busca el libro del apocalipsis? ¿A qué nos quiere llevar? ¿A qué? Que cambiemos. A ver, ¿pero qué más? ¿Para qué es el libro y por qué es...? ¿A usted le gusta leer el apocalipsis? Hay gente que le da miedo y dice, no, padre, no es el libro, no, no lo leo. Y es el libro más hermoso de toda la Biblia. El más hermoso, el más bello, el más lleno de contenido. ¿Sabe de qué habla el libro del apocalipsis? ¿De qué? No, yo estoy comprobando que ustedes no lo han leído. Ustedes no lo han leído. Entonces no inventen. ¿De qué habla? ¿Cuál bestia? ¿De qué habla el libro del apocalipsis? ¿Qué enseña el libro del apocalipsis? ¿Cuál revelación? ¿Cuál revelación? ¿Cuál? Ah. La venida de Jesús. Es uno de los apartes del libro del apocalipsis. El libro del apocalipsis, para que ustedes lo entiendan de hoy en adelante, es el libro de la esperanza. ¿Cómo es? Es el único libro, el libro de la esperanza. ¿Y sabe qué proclama el apocalipsis? El triunfo de Dios, el triunfo de Dios, absolutamente sobre todo, el triunfo de la Virgen María. Esa mujer vestida de sol, en el apocalipsis 12, que aplasta la cabeza a la serpiente. Todo el libro del apocalipsis está contando la lucha, el combate. Es la narrativa, de alguna manera, de todo lo que tiene que pasar cada alma en su vida. De todos los combates, de todas las pruebas, de todos los sufrimientos, de todas aquellas situaciones a las que se tiene que ver un alma en ese combate. Y cómo al final, el Señor triunfa. El Señor vence. Es el Señor el que supera absolutamente todos los males. Y cómo Él llevará a todos los que han sido fieles, porque tiene expresiones muy lindas y fuertes del apocalipsis. Y dice, y dichoso aquel que no se sienta defraudado. Y dichoso aquel que persevera hasta el final. Y dichoso aquel que se mantiene firme. Precisamente el apocalipsis canta ese triunfo. ¿Y quiénes son esos que vienen vestidos de blanco? Son aquellos que lavaron su vida en la sangre del cordero. Y que tuvieron tanta fe que no le temieron a la muerte. Y por eso está de alegres cielos, dice el libro del apocalipsis. ¿Y quiénes son todos esos que cantan? Son aquellos que vienen de la gran tribulación, dice. Y la gente piensa que la gran tribulación va a ser el día que se le caiga la casa encima. El día que... No. Mire, yo con cariño le digo, la gran tribulación, si la gran tribulación es el día que a ustedes le caiga la casa encima, pues le tocó muy poquito. La gran tribulación, real y verdadera, es cada día, es cada minuto, cada instante, en cada momento. Ese combate permanente que se da en nuestra vida y en nuestro interior, por no pecar, por no ofender, por no herir, por no dejarme llevar por las situaciones que me dominan. Ese es el sentido, básicamente, de todo este combate, toda esta lucha. Pero es que lo lindo de leer el apocalipsis es comenzar a afianzarme en que Dios está de mi parte. Es la victoria de mi Dios. Por ejemplo, si uno, en el apóstol San Juan hay una frase muy cierta que la dice, precisamente en la primera carta del apóstol, en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 18. Ahí dice el apóstol San Juan, en el amor no hay temor. ¿Cómo es? En el amor no hay temor. Y luego él lo sigue explicando, pero es muy bello. En estos días hemos estado hablando del amor, del amor verdadero. El que ama no teme. ¿Usted tiene miedo? Pregúntale al de al lado, ¿tiene miedo? Ahora pregúntele, ¿a qué le tiene miedo? ¿A qué? Yo lo único que le diría es, si tiene miedo, confiésese. Confiésese. La confesión ya es conversión. Confiésese porque el miedo, dice el apóstol San Juan ahí, implica la culpa. La culpa. No hay mayor tormento que saber que tengo culpa. Por eso hay mucha gente que le tiene pavor a la muerte, pánico a la muerte. Porque tiene mucha culpa. Arrastra demasiada culpa. Porque sabe que ha vivido mal. Y que la vida, la muerte, le toma en deuda. Usted tiene una deuda con la vida, y no está al día con la vida. De hecho hay gente que no se quiere morir, y que está pensando, no, yo voy a cambiar. Antes de morirme, voy a cambiar. Yo no sé cuándo será eso. Pero estoy seguro que muchos lo tienen ahí latente. Yo antes de morirme, es que tengo que cambiar. Voy a cambiar. Mañana cambio. Entonces el apóstol dice, el miedo supone el castigo. Quien tenga miedo, cree que Dios lo va a condenar. Pregúntele al de al lado, ¿usted se va a condenar? Pregúntele, Bera, pregúntele. Pregúntele, ¿tengo cara de condenado o de condenada? Porque la condenación es básicamente la no misericordia de Dios. Es, no hay mayor condenación que el propio infierno de las culpas. Es el propio infierno personal. De hecho, el Señor dice en muchos momentos, dice, yo no lo voy a juzgar. El día que a ustedes les toque, yo no lo voy a juzgar. A ustedes los va a juzgar su propia conciencia. Es decir, usted va a ser su juez interior. Ni siquiera Dios se mete en ese lío. Entonces, pienso que es importante, es importante comenzar a entender, Dios no quiere que nosotros vivamos una experiencia de terror y un evangelio de terror. Yo no sé de dónde saca la gente tantas cosas de terror. Que hay evangelios como Mateo 24 que hable de las señales antes del fin y que hable de todas las que vendrán, pestes que vendrán y que digan, Nadie, en este momento que todo el mundo, las redes estas sociales están impregnadas de cantidades de mensajes de pánico, de terror. Se va a acabar el mundo ya. Esto está pronosticado. Vienen los dos, tres días de oscuridad. Viene esto, viene lo otro. Puede que algún día suceda alguna cosa. Sí, claro que sí. Pero a lo mejor usted se muere antes de que le pase, entonces no se preocupe. Y sin embargo, es como una experiencia, usted sí sabe que el miedo es hasta, el miedo produce plata. Pero no a usted, a otros que se aprovechan de su miedo. El miedo produce muchas cosas, hace vulnerables a las personas, manipulables. Y el que más sabe de eso, se llama el demonio. Él sabe, él sabe que su fe no es tan fuerte, tan sólida y que usted verdaderamente no cree que Dios le pueda salvar. que usted no lo cree, él lo sabe y entonces él juega con su miedo y le atemoriza por eso yo hace muchos años me invitaron a dar una charla de por qué no creer en supersticiones creo que está por ahí en internet la charla por qué en la iglesia católica no hay supersticiones, no creen eso porque básicamente de dónde nace la superstición la superstición nace de una mentalidad en la cual parece que Dios nos lanzó a la vida y nos dijo sálpese quien pueda eso es una especie de ambigüedad que existe de una mentalidad mágica, mágica una mentalidad en la cual a uno le comienzan a decir las cosas pasan por destino usted es de mala suerte y se lo repiten constantemente lo que pasa es que usted está salada y eso asusta que le digan eso a uno a usted le hicieron algo y entonces mire cómo eso juega con nuestras emociones, sentimientos y todo esto y cómo eso va jugando con nosotros de tal manera que ustedes en algún momento han caído ante eso en algún momento no se deje ver del novio porque se le sale el matrimonio usted se dejó ver de su marido por eso ya no tiene marido y así cantidades de cosas la gente se va inventando y va creando que la gente va para asegurar un futuro cierto y menos malo comienza a hacer cosas hasta las cosas sagradas católicas las usa hay gente en la iglesia católica buscando desesperadamente la cruz de san benito y el amuleto y el otra vez écheme el aceitico padre écheme el aceitico agüita bendita padre hágame y muchas de estas expresiones tienen que ver con miedo tengo miedo pero uno puede ir convirtiendo incluso los signos sagrados en talismán porque vivo pensando en el mal en lo malo porque no piensa en la bendición porque no piensa en el bien porque no piensa y la gente pero la gente tiene porque está salada así porque la gente tiene esa mentalidad y lo dice en unas frases muy coloquiales como martes ni te cases ni te embarques y muchas otras que son frases que aparentemente no son nada trascendentales pero que entreven en el fondo falta de fe falta de confianza falta de certeza en la verdad entonces esa fe que yo tengo que es no es real es tal vez un sentimiento es tal vez una una emoción es tal vez una idea una idea que digo ay llevo 8 o 15 días sin ir a misa y me va a ir mal ¿por qué piensa eso? como si Dios anduviese buscando castigarle porque usted es mala malo con eso no quiero decir que no haya una falta la hay claro que la hay si usted lo asume pero eso no quiere decir que Dios ande buscando al ser humano para condenarlo y para castigarlo y no solamente eso se lo dice usted a los demás comienza a decirle cosas como ¿sabe por qué le va tan mal a usted? porque usted no va a mí y convierte en el evangelio en una fuente de maldición Dios no o sea es como si entonces comenzamos a vender la idea como de como una cosa mágica que no hay entonces no busque a Dios para librarse del mal padre bendígame la casa padre venga y es que hay como unos espíritus allá padre no me dejan ni dormir los espíritus esos padre venga y reza a ver si se van los espíritus yo no es que no crea y descalifique y desmienta mi pregunta fundamental y básica es ¿dónde está su confianza en Dios? ¿dónde está su relación con Dios? de tal manera que usted diga como dice toda la palabra permanentemente el Señor está conmigo no temo el Señor el Señor está conmigo y me auxilia el Señor está conmigo y Él me protege absolutamente de todo lo que haya espíritus carnales o espíritus fantasmagóricos lo que sea entonces la gente le pregunta a uno cosas como esas ay padres que yo tengo una señora que se peleó conmigo y como le parece que ella es santera padre y ahora padre que hago esa señora me va a hacer me va a maldecir y me va a atar y me va a amarrar y me va entonces yo le pregunto a la persona usted se mantiene en gracia de Dios usted ora usted es una persona de comunión usted es una persona que que humildemente es honesta en su en su relación con Dios o usted es una persona llena de resentimientos aunque va a misa y aunque hace estas cosas está llena de de malos sentimientos si usted es así eso es como a ver que le hace daño a los enfermos de sida de sida no de sida de sida que le hace daño a un enfermo de sida no 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 que le hace daño todas las bacterias de los demás que están a su lado los virus de los demás que están a su lado porque que es el sida inmune correcto esa persona no tiene capacidad de contrarrestar todos los virus todas las bacterias que están a su alrededor no tiene suficientes defensas y cualquier cosa le mata mejor dicho lo más peligroso para una persona de sida es usted yo no toco a esa persona porque tiene sida no no la toque porque usted la mata no porque ella le mata a usted es que usted mata a esa persona pero hay un sida espiritual que es mucho más grave que el sida físico se llama síndrome de absoluta ausencia de Dios ¿cómo se llama? pregúntale al de al lado ¿usted sufre de eso? ¿usted tiene sida? síndrome de absoluta ausencia de Dios cuando hay ausencia de Dios sucede como le pasa a las casas vacías ¿qué le pasa a las casas vacías solas y abandonadas? ¿qué les pasa? se llenan de murciélagos se llenan de fantasmas se llenan de moho se llenan de todas de todas las cosas así le pasa a las almas que no tienen a Dios en su corazón entonces el apóstol dice no tengan miedo no tengan miedo porque el miedo revela que usted no cree en el amor de Dios el miedo supone el castigo el que no el que tiene miedo dice el apóstol Juan es que no ha llegado a amar perfectamente y eso sirve hasta para las paredes amar con miedo yo quiero mucho a mi marido pero este infeliz ¿qué tal que me lo haga? o quiero mucho a mi mujer pero las mujeres son fregadas dicen algunos en estos días decía un muchacho de veintipico años ¿quién entiende a las mujeres padre? no puedo entenderla bueno ellas dicen lo mismo de los hombres pero ¿cuál es el sentido? el que tiene miedo no ha llegado a amar perfectamente en el amor no cabe el temor el que ama está lleno está lleno de todas las gracias suficientes para poder creer que nada malo le va a pasar nada malo es que nada que le condene nada que le condene porque el padre celestial le pudo decir al hijo mi hijo tranquilo nada malo le va a pasar y sin embargo pasó por la cruz ¿si o no? pero no pasó por la cruz porque los astros y porque se confabularon todas las cosas malas y porque que bendito tan de malas usted cuando mira al Cristo usted dice uy pero ese si es mucho de malas ese si estaba más salado que pa' que yo creo que a ese lo trabajaron bien trabajado vea como quedó si eso es lo que usted piensa de Cristo bueno ¿por qué Cristo terminó así? porque tomó una decisión libre y espontánea porque una madre muchas veces termina desangrándose frente a su hogar y frente a sus hijos y a veces sin que le reconozcan y le paguen nada porque tomó una decisión amar aunque le duela y pregúntele a una mamá si quiere dejar de amar y que le dice como Cristo yo soy feliz pero para que sigue si no le quiere no importa es mi hijo o es mi hija y yo la amo ese es un verdadero corazón para mi un corazón de esa naturaleza solo el corazón de Dios por algo el Señor dice ¿podrá una madre abandonar a su hijo? ¿podrá una madre abandonarla? porque es como el límite ¿no? como una madre que tiene entrañas de madre ¿podrá no dolerle a su hijo? eso es casi dice es imposible pero si ella si ella no llegara a hacerlo si ella se olvidara dice Isaías yo nunca me olvidaré de ti yo Dios nunca me olvidaré de ti y eso es verdad nunca este es el sentido de nuestra fe nuestra fe no es un sentimiento nuestra fe no es una emoción nuestra fe no es no es la garantía de de cosas cosas entre más imágenes tenga en mi casa Dios más está entonces tengo que tener una estatua aquí otra ahí otra ahí otra ahí lleno de estatua en mi casa hay casas que parecen una iglesia y uno dice bueno no es malo pero ¿qué hay detrás de eso? es que hay miedo hay inseguridad hay desconfianza nuestra fe en Dios no tiene riesgo ¿por qué? por una frase que es muy cierta Él me ama primero Él me ama antes que yo lo ame antes que cualquiera Él me ha amado primero ejemplo la vida de San Mateo ¿qué pasa con San Mateo? San Mateo es de la raza y de la condición creo yo de todos nosotros pecador imagínense imagínense el cuadro tan impresionante un hombre que estaba sentado todos los días en el banco yo no sé si desde esa época se le llamará precisamente así a los bancos el banco era que estaba sentado en un este con una mesa cobrando recaudando los impuestos pero él era judío y como era judío y cobraba los impuestos para Roma era considerado un traidor el peor de su raza lo peor que podía haber en la sociedad era él y entonces era visto hasta por Pedro por figuras como Pedro era visto con desprecio más aún a Pedro se le revolvía el estómago cada vez que pasaba por el lado de Mateo era pecador público es decir esas personas que que causan rechazo hoy día se podría comparar con de pronto ciertas realidades que le causan a uno como dolor en la sociedad que son personas por ejemplo que tienen una fama muy mala de pronto hasta por el papel administrativo que cumplen en ciertas sociedades y les pasa como el cuento del curita que estaba agonizando y mandó a llamar a un alcalde y a un diputado que lo acompañara en el momento de la muerte y preguntaron padre ¿por qué nos mandó a llamar? dijo es que quiero morir como Cristo en medio de dos ladrones hay gente que tiene esa hay gente que tiene esa ese estigma ¿no? que por lo que hace por lo que vive ya socialmente son consideradas como lo peor esas personas ah es un político eso es lo más corrupto que hay son esos niveles de corrupto Mateo era un corrupto igual que saqueo otro corrupto mala fama terrible mala fama sin embargo mire como es Dios Jesús Jesús pasaba Jesús pasaba muy frecuentemente frente al banco de Mateo ¿qué pasó? ¿qué vio Jesús? ¿qué escuchó en el corazón de Mateo? porque nunca se habla de que antes ellos dos hubieran cruzado palabra alguna pero cruzaron mirada pero Mateo hacía algo con lo que él aunque sabía que no se lo merecía quería hacerle bien ¿será que Mateo a pesar de todo lo malo que era muy en su remordimiento le mandaría a Jesús por debajo de cuerda una limosnita para él y los apóstoles no como chanchullo y que Jesús era chanchullero nada no van a pensar no sino que es el ¿qué era él? tomaba era plata entonces tal vez hasta en eso podía haber pensado de alguna forma tengo que mitigar lo malo que soy yo no tengo esperanza yo no tengo posibilidades pero Mateo tuvo que tener gestos actos que Jesús y nadie más que Jesús vio nadie más que Jesús conoció en el corazón humano todo el mundo decía Mateo es público es malo y Jesús hace algo que a ver eso fue un escándalo eso fue escandaloso porque incluso hasta los apóstoles se molestaron Jesús pasa mira a Mateo y le dice ven y sígueme un maestro para que ustedes lo vean oriental un maestro de fe elige muy bien a sus discípulos esto en la tradición antigua esto en la tradición judía era supremamente delicado usted no se metía con cualquiera un maestro de fe elegía muy de esto hay escritos en cantidades de toda la historia de Sócrates de Aristóteles de todos aquellos grandes maestros incluso de la sabiduría antigua y muestran como como elegían a sus a sus discípulos pero regularmente nunca elegían a alguien que tuviese mala reputación nunca yo le quiero hacer una pregunta a usted usted elegiría a alguien como usted usted elegiría a alguien como usted usted confiaría en alguien como usted no sé pues Mateo no creía ser digno de ser elegido y Jesús al pasar por el lado y detenerse y mirarlo le recuerda lo de la primera lectura ¿cómo comenzaba la primera lectura? ¿cómo comenzó? y eso lo hemos reflexionado todos estos días todos estos días lo hemos venido reflexionando ¿cómo? si por ahí va pero todavía no los exhorto hermanos ¿qué decía? ¿qué decía? los exhorto hermanos no, no me enredes a llevar una vida digna del llamamiento que han recibido los exhorto a que lleven en una vida digna esa es la exhortación ese es el llamamiento a que tengamos una vida digna ¿a qué llamó el señor a Mateo? ¿a qué lo llamó? lo que llevaba hasta ese momento era una vida indigna el señor llama a Mateo a cambiar su historia de vida mire Mateo en un momento determinado él sabía que no que no lo iban a mirar nadie lo iba a mirar nadie iba a creer en él ¿quién puede creer en una persona así? ¿quién? yo le hago una pregunta ¿usted elegiría una persona así para un grupo tan especial como el grupo de Cristo? ¿usted la hubiera elegido? hubiera pasado al menos la mirada hubiera dicho este me parece le voy a hacer una pregunta mucho más fácil ¿usted me hubiera elegido a mí si me hubiera visto en mis años de juventud loco y por ahí todo díscolo en la calle tal vez medio desvirolado por ahí en la calle ¿usted hubiera dicho ese yo lo voy a elegir para cura algún día? ¿usted hubiera dicho eso? es para que usted mire que Dios no mira como nosotros Dios no juzga como nosotros Dios no piensa como nosotros Dios no descarta como nosotros Dios no descalifica a nadie como nosotros Dios no tiene esa mentalidad que nosotros tenemos Dios mira el corazón Dios mira el corazón incluso en medio de multitud de pecados Dios sigue mirando él en medio de multitud de pecados aparentes de desaciertos de tal vez de errores que la persona está cometiendo Dios sigue mirando eso le dice a usted que Dios en su infinita misericordia no le descarta a usted eso quiere decir que usted no es un ser descartable mire al tal lado es descartable mire el Papa Francisco habla mucho hoy día de eso de una sociedad de descarta de una sociedad de marginación de una sociedad de exclusión habla el Papa dice los excluidos de la sociedad aquellos que están marginados que esta sociedad conveniente no tiene nada que ver por ellos pues bueno el Señor eligió a alguien que nadie hubiese elegido eso que quiere decir que en los planes de Dios usted está usted está en los planes de Dios usted está en los planes de Dios para cosas muy grandes usted lo único que tiene que es como Mateo aceptar lo que Jesús le dice sígueme ven y sígueme como Señor yo sígueme pero si yo mire como estoy mire quien soy sígueme no importa y los apóstoles comenzaron pero Señor va a traer ese al grupo yo no he venido para los sino para los yo no he venido para los sanos sino para los enfermos mire que delicadeza de Dios porque el pecado visto de una manera es una enfermedad es una enfermedad que aflija al ser humano pues bien dentro de esa medida usted tenga esperanza o sea Dios quiere salvar Dios no quiere condenar y destruir a nadie absolutamente a nadie Dios quiere salvar y la única iniciativa de Dios es salvar su vida salvarle usted salvar su alma y salvar su corazón entonces yo le invito con mucho cariño y por ahí comienza la sanación créanme porque ustedes se preguntan ¿dónde comienzo yo a sanar? cuando yo me reconcilio con la vida y con el concepto fundamental de yo no tengo por qué tener miedo Dios me ama yo no tengo por qué vivir mire yo conozco demasiada gente que vive con angustia pero cantidades de personas que viven y son muy creyentes supremamente creyentes pero viven absolutamente impregnadas por la angustia y en todos los niveles en todos los órdenes a la angustia se le llama estrés a la angustia se le llama depresión a la angustia se le llama nerviosismo a la angustia se le llama miles de cosas pero angustia ¿qué es la angustia? ¿qué es la angustia? ¿sabe qué es la angustia? el castigo a la desconfianza esa es la angustia ¿qué es? cuando una persona vive con angustia la angustia es el castigo a ser desconfiado es la carga que trae la angustia que trae la desconfianza la desconfianza trae la angustia no no desconfíe no desconfíe de Dios Dios es bueno bendiga más bien llénese de bendición de Dios llénese de esperanza y lleno de esa bendición de Dios contribuya al bien del mundo contribuya a la salvación contribuya a la esperanza del mundo contribuya a la alegría del mundo contribuya impregnando los corazones las familias de esperanza llénanos de esperanza ¿qué vamos a hacer con ese hijo que está perdido? vamos a llenarnos de esperanza ¿qué vamos a hacer con ese marido que no quiere cambiar? mire me acaba de pasar y con esto voy a terminar porque yo sé que están cansados y no quieren misa larga aunque hoy es misa de sanación yo dije misa de sanación hasta las 10 de la noche eso no hay nada que hacer les voy a contar algo que me acaba de pasar con unos amigos a quienes conozco hace muchos años y quienes creo que me personalmente me dieron una de las lecciones más grandes en este contexto ellos se conocieron en los grupos de jóvenes crecieron enamorados en los grupos de jóvenes y se casaron tuvieron sus muchachitos pero les vino la crisis a uno de ellos le vino la crisis a él una crisis fuerte una crisis que tocó su humanidad sus inseguridades sus miedos y les cuento porque yo le pedí permiso a ellos para contar y ellos y ellos me contaron gráficamente todo lo que les pasó fue muy duro él se fue de la casa se fue a vivir con otra mujer su mujer se quedó sola orando orando y ella llamaba la atención de todas las demás amigas porque todo el mundo decía y ella no va a buscar otra persona y se va a quedar y va a seguir ahí y en algunas oportunidades que él intentó volver ella siempre lo recibió y entonces hubo obviamente la incomprensión de eso y hasta el pensamiento de esa sí es mucha agua ¿no? y sin embargo ella siguió en su lucha en su lucha diciéndome palabras como me la decía yo soy una mujer de fe padre yo no soy cualquiera yo he recibido demasiado y Dios ha sido muy messy y cordioso conmigo ¿estoy dolida? sí entonces sucedió algo el año pasado a principios de este año que fue muy fuerte yo fui a visitarlos y cuando los visité ella me contó todo lo que le estaba pasando y entre las cosas que me contó me dijo quiero que me ayude a hacer mi nulidad matrimonial ya hablamos le expliqué todo y le dije si haces lo que quieres evalué la situación le dije obviamente y causal de nulidad como a los dos días vino él yo sé que usted habló con ella yo también quiero anular esto yo también quiero que todo esto se acabe ayúdeme y si tiene la oportunidad de hablar con ella dígale que que esto ya se acabó el todo yo ya impresionante y así vino la cosa ha pasado todo este tiempo y ahora que fui a Colombia todo el mundo comenzaron a decir volvieron volvieron que volvieron si volvieron imagínese volvieron y como es que volvieron y que pasó y todo el mundo incluso hasta muchos amigos de ellos que les ha pasado lo mismo de separarse hasta les molestó y dijeron no, no, no a mí si no me va a pasar eso dijeron algunos otros yo me quedé con la historia y luego nos reunimos con ellos y me contaron qué pasó a mí me impresionó muchísimo me dijo padre usted se acuerda en qué quedamos la última vez ¿cierto? si yo me acuerdo en qué quedamos en qué usted no quería saber absolutamente nada de él y él no quería saber nada de usted usted no quería saber nada de ella ni ella de usted si padre hasta ahí eso es cierto la voluntad era única que esto se acabara porque esto ya nos estaba haciendo mucho daño y entonces ¿qué pasó? entonces ella dice padre yo yo ya tenía en el corazón eso ya se lo entregué a Dios sin embargo yo comencé a orar mucho padre mucho y a leer la palabra de Dios y a leer ella es de la espiritualidad nuestra y dice y comencé a leer la espiritualidad a leer a leer a leer y a leer la palabra padre y constantemente comencé a encontrarme con mi pecado con mi pecado personal el mío no el de él sino mi pecado y comencé a ver mi realidad y a darme cuenta que que para qué estaba yo echándole culpas a la otra si yo personalmente nadie más que yo tengo mi propia culpa que no había querido mirar porque yo me creía la buena y ahora Dios me está dando conciencia de que no soy tan buena en medio de eso padre yo 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 me sentí muy confundida porque incluso hasta me sentí sin aliento para seguir luchando ni siquiera por separarme por nada sino solo por pedirle misericordia a Dios padre no más solamente pedirle a Dios misericordia de mí no más padre por su lado su hija él involucraba en su situación con una realidad muy difícil con una situación muy dura incluso en medio de esas situaciones hubo alguien que le amenazó de muerte a él que lo agredió incluso él hasta se atreve a decir que esa persona que le agredió lo miraba como una persona llena de maldad incluso hasta él dice yo tuve los peores sentimientos padre y hasta hasta me desconocía a mí en mi propia maldad y en un momento determinado me sentí perdido porque yo que he recibido tanto llegué hasta tener sentimientos hasta de hasta de matar él en esa lucha y en medio de esa lucha su hija que tenía un un estudio algo algo una intención le dice a la mamá mamá ¿por qué no hacemos una de esas novenas que tú haces? ¿cuál es la mejor? y entonces la mamá le dijo pues mija yo ¿de verdad querés hacer una novena? sí mamá yo y quiero que la hagas conmigo y le dijo pues para mí la mejor es la de San José y le dijo esa hagamos esa mamá y dice ella comenzamos a hacer la novena con mi hija dice mi hija no es una mujer muy espiritual muy religiosa pero ella comenzó a hacer con mucha devoción su novena el primer día oramos por sus necesidades el segundo también y el tercer día ella comenzó a quebrantarse obviamente los hijos de una separación tienen mucho dolor y le dice y el tercer día su hija comenzó a orar por su papá y el cuarto día también y después nunca más volvió a orar por su intención sino que la novena siguió todos los días orando por su papá y ellos no sabían por qué él por su cuenta por su lado cuenta y dice en ese momento yo estaba viviendo lo peor el peor ataque esa persona ya me había amenazado de que me iba a matar y yo ya estaba dispuesto a todo yo estaba tan mal 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 absolutamente mal y en un momento determinado en que estaba en lo peor en lo peor tuve una crisis horrible y esa noche en que me sentí que iba a ser lo peor dice él sentí una cosa extraña y yo dije no más me voy de esa casa porque esa persona vivía con él me voy de esa casa y dice ese día me fui a dormir a la calle ese día terminaba el último día de la novena a San José los dos días que siguieron él durmió en la calle el tercer día le pidió a su ex esposa que le ayudara y dice ella Dios ya me tenía a mí tan trabajada tan tan en una actitud tan humilde que yo decía ¿quién soy yo para negarle a él? compasión misericordia ¿quién soy yo si yo no soy mejor que él? yo no soy mejor que él y abrió su corazón y lo recibió su hijo que no había estado en el cuento llegó y se encontró con ese hombre y metido en la casa y le dijo mamá ¿o se va? y me voy y ella dice me fui a rezarle a Dios y le dije Señor ella dice yo me tuve que ir a hacer algo y los dejé ahí y le dije Señor ese es el problema suyo yo me voy y me dice cuando llegué los encontré a los dos dormidos abrazados el uno con el otro mi hijo después me contó y él me contó el papá me contó que su hijo se le tiró encima lo cogió a cosquillas era un hombre de veintipico de años el hijo lo abrazó lo besó y se durmió abrazando a su papá diciéndole gracias por regresar papá y obviamente hoy día están juntos declarando y proclamando la misericordia de Dios por ellos todos yo sé que esto es esto es una cosa muy fuerte porque sucedió en el contexto de una familia creyente de una familia que es que ni ella ni él estaban por salvar nada Dios se valió de su hija y de la oración con su hija para disponer ellos no podían nada Dios usó su hija para que su hija intercediera orara por toda una familia y San José intervino y se dio un milagro una familia destruida después de siete años separados ya no existían razones él vivía con otra persona ya era una cosa imposible y cuánto dolor y cuántas heridas a los a la semana estaban en un evento dando testimonio y la hija contando el milagro que Dios le había hecho queridos hermanos yo quiero invitarlos a que piensen que la esperanza nace cuando hay misericordia Dios tuvo misericordia de alguien que no para todo el mundo no valía la pena tener misericordia la esperanza nace cuando alguien esa persona que que es de alguna manera beneficiada por la misericordia ella sabe que no se la merece eso sabía Mateo eso sabía este hombre esa es la historia de ese ser humano que sabe que no se merece porque es lo peor que existe él sabe que no es bueno él sabe que es pero es que Dios no actúa de esa manera Dios no mira la desgracia humana Dios mira al ser humano mira a su hijo a quien lo ama y a quien no quiere perder por eso no le quite la esperanza a nadie no le quitemos la esperanza a nadie a nadie le quitemos la posibilidad de un cambio a nadie le quitemos la posibilidad de su salvación a nadie le quitemos la posibilidad de reconstruir su vida a nadie porque Dios puede hacer lo que quiera cuando quiera como quiera si usted es humilde mire como preparó el señor esa muchacha esa señora la preparó llevándola primero que todo a reconocer que ella no era tan buen no era mejor que que el que creía más pecador de la misma manera de nosotros así que piénselo no los canso más porque yo sé que ya están cansaditos pero ¿por qué me dedico a hablarles de esto? porque es que esto es sanación entiéndanme la gente dice ¿qué es sanación? sanación no es simplemente que el padre me ponga las manos sanación es sanar mi corazón y sanar mi espíritu en mi mente de conceptos falsos que están alimentando mi forma de vivir cuando Dios me invita que yo sea misericordioso es porque mire si Dios es capaz de tratar así entonces ¿cómo me mira Dios a mí? piénselo Dios a usted le mira con muchísimo amor no le condena no le desprecia no le juzga al contrario Dios le quiere salvar sea usted instrumento de salvación porque tal vez en su familia hay alguien o en el círculo suyo hay alguien que necesita que se le mire diferente que tal vez cree que no se lo merece pero esa persona tal vez anhela en su corazón ser tratada diferente o tener una oportunidad o que alguien la valore de una manera diferente y la ayuda a ser mejor